Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra semana más, otro lunar más, a la misma hora con otro directo aquí en Instagram Live desde la cuenta de Rubén Montesinos. Y hoy tenemos una gran invitada. Vamos a ir dejando que se vaya conectando la gente. Mira, Elena ya la tenemos por aquí. Irene también por aquí. A ver, vamos a ir saludando a toda la gente. Vamos a esperar un poquito que se vaya incorporando este pedazo de directo que tenemos hoy una persona que quiere un montón y que ahora os presento muy, muy, muy rápido. Vamos a ir dejando que se vaya uniendo la gente poco a poco. Vamos aquí a Rubén. Genial. Bueno, poquito a poco se va a ir incorporando gente. Mira, Tamara también está por aquí. Hola, Tamara. ¿Cómo estamos? Bueno, pues poco a poco va entrando la gente al directo. ¿Y con quién vamos a estar hoy? Bueno, pues si estás aquí, pues seguramente es porque ya lo sabes. Vamos a estar con la gran Elena Arnay. Amiga, sister ya de corazón y de devoción por mi parte. Así que nada, os voy a dar paso enseguida a Elena que nos va a contar pues cómo ha acabado siendo pregonera de su pueblo y un montón de cosas de este pedazo de libro que he leído este fin de semana y que ella, la autora, nos va a contar pues un poquito cómo nace, qué hay dentro de ese libro y nada, damos paso enseguida a Elena y comenzamos el directo. Bueno, que aún me cuesta esto de la tecnología. Creo que ya le he dado para su culpa a Elena. ¡Hombre! ¡Hombre! Elena, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, encantadísimo de estar aquí contigo, Elena. Encantadísimo, pero de verdad. Voy a hacerme esto para atrás. Está un poquito mejor. Bueno, Elena. Parece que está cerca mucho, ¿no? Cuando se conecta. Yo me voy a tomar lo que está pasando. Voy a hacer un poquito para adelante. Sí, que parece que estamos aquí como pegados en la cámara. ¡Ay, qué ganas! ¡Qué ganas por 10 de abrazarte! ¡Madre mía, qué ganas! Pero bueno, por lo menos que sea así un ratito juntos aquí a nivel virtual. Bueno, Elena, bienvenida a estas entrevistas de Instagram. Bueno, con grandes amigos, grandes profesionales. Tengo muchísima suerte de contar con todos vosotros y todas vosotras. Así que nada, un placer que estés aquí. Al revés. Un placer. Todo, todo, todo mío. Siempre. Bueno, Elena. Empiezo siempre con la misma pregunta. ¿Quién es Elena May? Para todas las personas que no te conozcan ya. Y yo nunca me la sé, Rubén. Bueno, yo no sé cuál es mi talento. Alguna pregunta te tenía que hacer, ¿no? Oye, pues por fin, ¿cuál es tu talento? Pues mira, a la pregunta esta de quién es Elena May yo creo que nunca he contestado lo mismo. Porque me parece tan difícil decir, no ceñirte a una sola definición que suelo hacerlo sobre la marcha. Pero me gusta... Bueno, es que te pide el cuerpo hoy. Me gusta pensar de mí que soy alguien que mi principal talento o aquello a lo que me gusta dedicar mi tiempo y mi energía es a descubrir qué cosas tienen las personas que pueden hacer que la vida de otros sea mejor. Y en algún momento de mi vida, pues si son amigos míos, picarles un poco y a través de la broma, del reto o tal, ir planteándoselo. Y si son clientes míos, pues a través de la broma y el reto y de mucho, mucho trabajo y mucho proceso, pues ir trabajando para que ellos sean así. Así que en lo profesional diría que eso me define mucho y en lo personal me define la voluntad férrea de vivir y no sobrevivir y aplicarlo en mi día a día, en cada uno de los momentos de mi día a día. Qué bueno, May. Qué guay. Oye, y Elena, para la gente que no te conozca un poquito a nivel profesional, ¿qué facetas tuyas? Cuéntanos un poquito qué haces, cuáles son tus servicios para que la gente también sepa a qué te dedico. Pues yo sobre todo y por encima de todo así en lo profesional me defino como psicóloga. Yo donde realmente me siento muy bien es en el tú a tú con la persona o quizás también dentro del aula, la parte más de formación. Pero lo que define toda mi intervención es la psicología, siempre está en la base de todo lo que hago. Así que hago sesiones individuales donde acompaño sobre todo a las personas a crecer en sus objetivos profesionales o entrenar algún tipo de competencias. doy mucha formación que me apasiona, de toda la parte más de gestión de talento, pero también de empleabilidad. Todo esto en lo que trabajo en mi día a día, de vez en cuando, lo cuento en conferencias a ambas gente, que es un equipo de muchísimo. Y no sé, me da mucha subidora, me parece muy chulo. Y qué más hago. Por aquí te dicen que hacer brillar, ¿verdad? Ah, qué bonito, qué bonito. Sí, yo creo que es lo que más me gusta. El brillo que no hablaremos de él, ¿eh? Bien entendido, bien entendido. El brillo y puesta. Qué bueno. Muy bien. Bueno, antes de que sigamos hablando y nos metamos ya en harina de este pedazo de libro, ¿vale? Que ahora hablaremos de él. Vale. Cuéntame, ahora que no nos oye nadie, ¿cómo es eso de ser pregonera? Bueno, 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 Rubén, por favor. Porque yo tengo una cosa que me dice, ahora tengo una amiga pregonera, como te he dicho, tengo un amigo campeón del mundo de Alioli, ahora tengo una amiga pregonera. Y eso me llena a mí. De su pueblo, que es mucho más importante que ser de cualquier otro, ¿no? Pues la verdad que me lo he tomado con la rigurosidad que conlleva, ¿no? Porque es algo, pues, de muchísimo honor. Te lo digo así de broma, porque sé que es un poco así el chiste, ¿no? Pero, ostras, es una responsabilidad, Elena. ¿Pero verdad? No lo creo. Ostras, es que es muy fuerte que es un pueblo que te ha visto ahí crecer y ahora tienes... Ostras, cuéntame, cuéntame un poquillo. Quizá un 40 años, no es joven. La verdad que lo he vivido a eso, con muchísimo orgullo, como con una, no sé, una gran responsabilidad, ¿no? Porque es, bueno, pues, lanzar unas ideas o recoger unas ideas que sirvan, en mi caso lo he vivido así, de inspiración para todo un año, ¿no? Hasta que llegue el siguiente. Qué bueno. Así que, para mí ha sido algo que me quedo, pues, para toda la vida con ese recuerdo, pues, muy fuerte. Así que, no sé, me parece algo... ¿Cómo llega eso? ¿Cómo suena un día el teléfono y dice, oye, Elena, queremos que seas pregonera? Claro, claro. Esa es una asociación, una sociedad, vamos a decir así. Sería como los fundamentos de una ONG, ¿vale? Yéndonos para atrás durante muchos años. Entonces, el día de San Martín celebran la fiesta. Así que buscan a alguien que sea del pueblo, que esté muy vinculado con el pueblo, que pueda representar los valores que ellos encarnan, que tiene que ver con la labor humanitaria, la ayuda, la cooperación, el construir entre todos. No me puedo gustar más, ¿no? Entonces, bueno, pues, a la presidenta de esa asociación la conozco desde pequeña y ha ido viendo mi evolución y, bueno, no sé, alguna vez algo habrá visto, ¿no? Que creo que encarno esos valores y, nada, pues, un lujo, un lujo muy grande. ¿Y de qué diversa va tu discurso, Elena? Pues, como siempre, yo todo lo llevo un poco a esa parte, ¿no? Pero, Jolín, al igual que, por algún lado decía, ¿no? Los pueblos están hechos de personas. Así que, para que un pueblo esté lleno de vida necesita, primero, reconocerse en su tradición, en sus costumbres, en sus valores, pero también algo que tiene positivo. Así que hablé de qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitan de nosotros, cómo podemos comunicarse, un poco ese sentimiento de coherencia, ¿no? De pueblo y de, oye, luego sacarlo, sacarlo hacia afuera. Qué bueno. Hay por aquí un hashtag de Elena Pregonera, por aquí, por el chat. Hombre, esto ha sido Ana, que vino de Barcelona expresamente al Pregon, se vistió de Asturiana al día siguiente y vivió la fiesta, yo creo que con más intensidad que muchas personas del pueblo. Así que yo creo que es la actitud también, ¿no? Bueno, Elena, ahora sí, empezamos a hablar de este pedazo de libro que he tenido la suerte, pues, ya de leer, de verte, ¿no? Esas emociones, todo como se ha ido gestando el paso del tiempo. Venga, háblanos un poquito de Pon tu talento en acción. Bueno, pues, yo debo decir que Rubén, junto con Almudena, lo vieron casi, casi, casi nacer, o el momento en el que dije, ya está, no le doy más vueltas. Llevo hablando de todo este tema, utilizando una analogía que yo creo que está chula, que de Facital me permite enmarcar, ¿no? Todo el proceso en un Move Your Talent de Sevilla. No recuerdo el año por la distorsión pandémica temporal, no recuerdo años, más allá del 19, creo que fue en el 18, ¿no? No estoy especialmente segura. Hicimos una edición en la que la parte que, bueno, que lidero yo más, ¿no? A lo mejor que tiene que ver con la marca personal. Utilicé esa analogía, digamos, por primera vez fuera de mis sesiones individuales o de las formaciones que yo doy de forma... Dicen Meme Romero, que es como la Wikipedia, que en 2018, si Meme Romero dice esa fecha, es esa fecha. Qué bueno. Y a partir de ahí le fui dando forma, pero fijaos cuánto tiempo, ¿no? Pasa desde que tú tienes claro el trabajo, dónde está la propuesta de valor, de lo que tú puedes comunicar, cómo puedes diferenciarte, ¿no? del resto de compañeros hasta que realmente ve la luz el proyecto. Así que Pon Tu Talento en Acción es el reflejo de los últimos cinco años de trabajo como freelance, lo celebro ahora en este diciembre, y un poco el objetivo es ese, que sirva de, para los que han sido mis clientes o mis alumnos, de manual de que sintetiza lo que hemos trabajado y para mis nuevos clientes y alumnos que sirva de base, ¿no? Así que no es lectura ligera, no es para dormir así en la cama hecha, Dic, es intenso, es intenso. Sí, sí, sí. Es verdad que es intenso, porque yo lo leí de este fin de semana y es intenso, pero realmente también está como muy trabajado, están los pasos, ¿no? Que están las estancias de ese proceso, ¿no? Que ahora quiero que me comentes. Entonces, es verdad que está como muy ordenado, ¿no? Y es un proceso claro de trabajo y yo creo que hoy en día, con este exceso de información, ¿no? Eso que hablamos de la infosicación, hay tantas cosas en internet, puedes recurrir a tantos libros, a tantos podcasts, a tantas entrevistas, que al final que alguien te ordene un poco y te dé como un paso a paso, yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es el proceso que se vive dentro del libro y cuáles son las estancias de esas metas para que tú creas. Sí, el objetivo justamente es ese que acabas de comentar, ¿no? Es dentro de la complejidad, que a veces corremos el riesgo de por querer simplificar y que nuestros clientes lo entiendan mejor, reducimos la complejidad que tiene el proceso y eso para mí es un error imperdonable. Entonces, yo tenía que aunar esas dos cosas, ¿no? Meter todas las variables que hay que tener en cuenta dentro de un proceso de desarrollo profesional, que es una barbaridad, pero hacerlo lo más consumible posible y reduciéndole al máximo la información. Fíjate qué libro, tiene un huevo de páginas y tuve que reducir, pues yo no sé, pero como 50 o así. Entonces, todo empieza en un lugar donde mis clientes y nuestros clientes, nuestros alumnos muchas veces se encuentran, ¿no? Que es una sensación como de oscuridad o de sitio desagradable. Están en un lugar donde no quieren estar y además reciben ahí a las personas con las que se relacionan. Por tanto, la imagen que empiezan a ofrecer hacia afuera, pues empiezan a ofrecer los resultados que necesitan y en general es un lugar incómodo. Y yo a ese lugar lo llamé el callejón o lo visualicé como el callejón, ¿no? Un sitio feo, oscuro, gris, del que hay que salir, ¿vale? Pero desde ese callejón, digamos que todos almacenamos en un espacio que tenemos, pues todo lo que hemos vivido, todas las experiencias, los valores, quienes somos nuestras principales logros, los principales golpes que nos ha dado día, todo está ahí almacenado. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay orden, no distingues dónde está lo positivo, dónde está lo negativo, por tanto es muy poco probable que puedas valorarte o que puedas hacer algo con eso. Así que de esa trascienda en la que ya sabes que yo como psicóloga típica no me gusta mucho estar, porque no creo en la recrearnos en nuestra introspección y ay, ay, que pena tan gorda, sino que digo, venga, vale, ya has visto lo que hay, vámonos a la acción. Y ahí pasamos al almacén, donde ahí sí que es un trabajo feo, feo, muy feo, muy duro de ordenar tus competencias profesionales, fortalecer tu autoestima a base de los logros que has obtenido y no a base de que te diga, wow, Rubén, eres buenísimo, lo vas a petar, porque eso no sirve para absolutamente nada. Y un siguiente paso que muy pocas personas hacen, que es, una vez que tienen medianamente identificado el talento, entonces ahora tenemos que explicar para qué sirve, ¿no? Qué beneficios le voy a poder aportar a los demás, lo que llamamos propuesta de valor, y eso lo hacemos en el taller, junto con toda la estrategia, que es otra gran chapa, que es, vale, tus sueños me parecen fenomenal, pero dime qué objetivos te vas a marcar, qué acciones te vas a marcar, cuál es la temporalización y qué indicadores claros me vas a tener en cuenta para decir, hasta que no se cumplan, yo no decaigo en la acción, porque solo así llegan los resultados. Y a partir de ahí, a vender, comunica, relacionate con las personas, mete, trabaja tus herramientas, y ese es un poco el proceso que sigo con esto. Qué bueno. ¿Qué le pasa a Claudio, que dice que le encanta mi color de buñaz? Mira para ti. Bueno, estamos rodeados de amigos, de amigas, gente que nos quiere, oye, el lujo de, estás haciendo de las niñas solo para el live, eso sí que es talento. Pues sí, solo para esto, hombre, 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 es la importancia de los detalles. Oye, las niñas se toman en serio, gol, es el trabajo. Y, de tu experiencia, tus clientes, ¿dónde se suelen quedar, en qué habitación de la tienda se suelen quedar más atascados? Vale, pues ahí, casi al final, hago un poco el spoiler de varias ideas que tengo para ejecutar este año, ¿no? Que es como identificar los diferentes síntomas de las personas que tienen un exceso o un defecto de alguna de esas estancias, ¿no? Así que, de alguna forma, nos encontramos con clientes que tienen un exceso de trastienda, y se me quedan ahí, y venga, y yo no sé qué es lo que me gusta, entonces déjame pensar un poco más, no sé cuáles son mis sueños, es que yo lo he pasado muy mal, porque, claro, o con las creencias, es que no hay trabajo, es que soy muy mayor, es que la abuela fuma, en fin, una serie de justificaciones, que cada uno de nosotros tenemos. Hay gente que tiene un exceso de esto, entonces no sale de ahí, entra en bucle, nefasto. Hay otras personas que, bueno, les gusta pasarse el almacén y ordenan y revisan, y entonces pasan toda su estrategia en enseñar todo eso que han analizado en un currículum. Entonces, salen al mundo con un currículum bien organizado, le dan a una tecla en un portal de empleo, no vamos a decir nombres, y creen que esa es la estrategia que les va a proporcionar resultados. Cuando, bueno, la tendencia de que eso te funcione y el azar es prácticamente la misma, es decir, tendiendo a nula. Y hay otras personas que lo que hacen es como tener un taller muy grande, ¿no? Saben que tienen mucho talento, diseñan un montón de productos, inician un montón de proyectos, constantemente focalizan mucha parte de su energía, ¿no? En diseñar las estrategias, pero no acaban de pasar a la acción y de comunicarlo de forma eficaz. Por tanto, tienen un exceso de taller y son grandes profesionales que sí obtienen resultados, porque el mercado ya empieza a intuirlos y se acerca adentro, como quien va al taller de un artesano, ¿no? Por así decir, o de un modisto, no sé, por lo que está diciendo. Sí, bueno. Se acerca, pero ¿qué pasa? Corres el peligro de que tu facturación no sea del todo alta, o que en un momento determinado del contexto, si estamos hablando del mercado laboral por cuenta ajena, no haya tantas oportunidades para ti y alguna de ellas se te esté pasando, ¿no? Y luego hay personas que tienen un exceso de tienda que directamente hacen una transición, ¿no? De la trascienda y dicen, mi sueño es lo que sea. Me voy a la tienda, monto la página web, unas fotos preciosas, un tal, 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 pero no hay contenido, no hay estrategia, no hay propuesta de valor firme. Y vendemos un poquito, poquito de humo. Y entonces esto también es un peligro. Más o menos este sería el diagnóstico. Hay de todo. Hay de todo. Claro. En función un poco de cuál sea tu grado de evolución, ¿no? De desarrollo. Un poco de todo. Muy bien, Elena. ¿Y este libro dónde está? Porque la gente puede decir, oye, igual Elena Maiz, pues es un libro de marca personal. ¿Qué me dices tú a esa gente que crea que va a encontrar un libro de marca personal un poquito más al uso, no? Yo diría que es un libro de talento, fíjate. Es un libro de desarrollo profesional. Es mucho más genérico que definirlo o limitarlo solo al concepto de marca personal. Marca personal es el resultado de poner tu talento en acción. Sería un poco el concepto. Entonces, ¿el libro es de marca personal? Sí. Claro que es de marca personal porque el resultado de que hagas ese proceso complejo de desarrollo profesional es que vas a dejar una huella que obviamente va a estar asociada a tus atributos y que además vas a generar unos resultados que son aquellos por los que te van a contratar, a contar contigo o a ser elegido, ¿no? Es más algo que solo un concepto de marca personal. Y digamos que es la piedra, ¿no? Con la que yo trabajo. Qué bueno. Por aquí que es un libro más de hacer. Totalmente. Es un libro del que nada te va a servir si no estás dispuesto a probar. Constantemente está invitando a la acción, constantemente está invitando a la reflexión y a probar que es la única vía de obtener resultados diferentes a los que antes teníamos, ¿no? Muy bien, Elena. Y hablando de marca personal, ¿qué es para ti la marca personal? Para mí la marca personal es que se perciba una coherencia entre lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo hago, ¿no? Lo que cada persona es. Y lo que el resto de personas perciben, ¿no? Implica coherencia, implica resultado de un proceso, ¿vale? De un proceso que sería el trabajo en todos estos aspectos. Pero para mí fundamentalmente es esa coherencia entre todos esos elementos. Y para mí, sobre todo, la definiría con tener el valor de parecerte a ti mismo. Eso es lo que para mí supone la marca personal. Una marca para que sea auténtica, ¿no? Todos estos conceptos que tenemos ya muy abordados. Creo que solo se explica que triunfen, ¿no? O que tengan sus resultados tanta diversidad de personas en esa medida, ¿no? En que tengas el valor de parecerte a ti. Que hay que echarle, ¿eh? El proceso para llegar a parecerse aún y quitarse todas las capas que nos han ido poniendo y nos hemos ido poniendo es tremendo, tremendo. ¡Qué bueno! Me encanta que lo digas porque yo siempre digo que la mejor forma de diferenciarse es siendo uno mismo, uno misma. Lo difícil es llegar a hacer ese trabajo, ¿no? El darnos el permiso, ¿no? De ser uno mismo y uno misma porque ahí, de verdad, como personas únicas es donde empieza la diferencia. Pero, ostras, eso es lo que te dicen, ¿no? Esa fase también de... ¿Qué parte eres tú? ¿Qué parte es el fruto de muchas etiquetas pero que no tienes muy claro si sí o si no? ¿Qué parte es una proyección de lo que te gustaría ser pero en realidad todavía no eres? Es que es muy complejo el proceso para llegar a ese punto de autoconocimiento. Es tremendo, es tremendo. Y además dura toda nuestra vida. Es tremendo y maravilloso, ¿no, Adave? ¡Qué bueno! Pregunta por ahí, Mirka, que es para ti talento, Elena. Bueno, pues allá voy, Mirka. Prepárate porque yo definiciones cortas no tengo. Pero en general podemos definir que el talento sería el conjunto de todos los comportamientos, digo comportamientos, acciones, conductas claras, que las personas son capaces de poner en marcha con el objetivo de promover un resultado positivo en los demás, de promover un beneficio. Y para que eso ocurra tiene que quedarse en un contexto determinado, ¿no? Y creo que todos estos componentes, si no los analizamos, estamos desvirtuando la palabra contexto. Así que dentro del talento yo incluyo todas nuestras competencias profesionales, es decir, conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que ponemos en marcha, que nos hacen competentes para un determinado reto profesional. Pero, por supuesto, incluyo también toda la parte personal. Y en un análisis exhaustivo del talento tiene que aparecer en qué aspectos del ámbito más ligado a la persona también somos competentes. Y, por supuesto, incluyo un tercer componente fundamental, que son los valores. Los valores determinan cuándo tú vas a querer poner ese comportamiento en marcha, en qué contexto y cuándo no lo vas a hacer o no lo vas a hacer de la forma máxima a la que puedes llegar. Así que es fundamental. Si tus valores puestos en un contexto que tiene otros valores o no están alineados y tú no los has analizado, si haces esto, estás muerto, talentísticamente hablando. Bueno, eso ocurre en muchas organizaciones, ¿no, Elena? Que una misma persona está en una organización y parece que, bueno, hablando de brilli-brilli, pues está totalmente abracada, apagada y la planta es en otro contexto y de repente florece, brilla. Esto es importante, ¿no? Este punto del análisis, no centrado solo en la persona, ¿no? Sino analizar el sistema y el contexto es fundamental para acercarte con una visión medianamente potente para la persona y para la organización. Tú y yo que trabajamos mucho en el ámbito de la consultoría de recursos humanos, esto se ve cada día. El contexto y las relaciones que esa persona establece determina la calidad de los comportamientos, del talento de la persona, totalmente. ¡Qué bueno! Elena, brilli-brilli, ¿qué es eso del brilli-brilli? A tope con el brilli-brilli. Por mucho, por mucho, que también nos engaña con este... Pero lo voy a seguir defendiendo por muchos motivos, pero sobre todo porque me parece muy interesante que se entienda bien el concepto. Es decir, en este ejercicio de parecerte a ti, de tener la valentía, de parecerte a ti y mostrarlo, lo que muchas personas hacen tiene que ver como con echarse capas de tierra encima, ¿no? Y además otras paladas nos las echan el sistema educativo, nuestra familia, nuestro trabajo, hasta dejarnos así como un poco en tono grisazo, ¿vale? Un proceso de personal branding, de desarrollo profesional, como lo queramos llamar, lo que te va haciendo es quítate esto, esto te está haciendo daño, esto ya no te pertenece, esta eres tú y es maravilloso que seas así. Enséñate con esa plenitud y el resultado, la consecuencia, es que finalmente, no sé, de alguna forma sueltas toda esa esencia que tenemos dentro, ¿no? Como analogía, no sé si quieres, hasta estéticamente, me parece bonito el concepto de brillar, porque efectivamente, tú y yo lo hemos visto en nuestro día a día, a las personas cuando están conectadas con ellas, les brillan los ojos, les brilla la cara, la sonrisa, no está en ese modo hacia adentro, y es maravilloso que sea así. Así que, brille, brille. Hasta el nombre de tanta ronda. Maribel de Garben dice, brilli, brilli del vuelo. Es que no hay otro, lo otro no es brilli, brilli, lo otro no sabemos qué es, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, Maribel. Bueno, es muy guay, ¿eh? Cuando es brilli, brilli, es otra cosa, es fingir, es impostar, es creerte un personaje que tú no eres, pero eso no es brillar, no es imposible, ¿no? Que sea que puedas hacer. No, es verdad, ¿no? Que cuando estás en algún proceso, cuando ves a las personas, ¿no? Que ya las ves brillar, dices, ostras, qué guay. Ahora sí, ¿no? Ya ven los ojos, incluso las palabras que utilizan, ¿no? Cómo empieza ese subconsciente a manifestarse, ¿no? En ese lenguaje con el que hablan, y dices, ostras, qué guay, ahora sí. Es que se ve, o sea, realmente hay un punto del proceso. Yo vivo de eso. Dice Meme, lo otro es purpurina del chino. Que se cae, ¿no? Pero mira, Rey, eso que tú dices, yo creo que es de lo que me alimento, ¿no? Cuando dices, jo, como tienes energía, yo vivo de, no sé, de que llegue ese momento en el que a mí que está ahí hacia adentro con sus creencias, con su dolor, ¿no? Que obviamente todos lo tenemos. Cuando ya por fin se libera, digo, ah, ya está. Y a partir de ahí ya, la persona vuela. Si a partir de ahí ya no le hacemos falta ninguna. Eso no me agrada ese momento. Es una valería de trabajo que tenemos. Eso me liga mucho, ¿no? Esa parte que tú también comentas en el libro del propósito, ¿no? Es decir, cuando tú estás enchufado, ¿no? A tu propósito, jolín, tanto en el mundo corporativo como puede ser en el mundo freelance, ¿no? Oye, también hay días buenos, hay días populares, hay días malos, y hay de todo, ¿no? Entonces, si tú no estás conectado con tu propósito, pues se te hace mucho más difícil, ¿no? Pues justamente ese brilli-brilli, esa gasolina, eso de brillar en los ojos de nuestros clientes es lo que nos da a nosotros más motivos para seguir peleando, ¿no? Día a día. ¿Cómo entiendes tú esa parte del propósito en todo esto? Para mí el propósito es la piedra, es la base. O sea, cuando alguien descubre, si decimos, ¿no?, que el talento puesto en acción genera un beneficio para los demás, cuando tú descubres a qué beneficio es al que quieres contribuir de forma genuina, tienes que sentirlo dentro, ¿eh? No vale a nivel racional. Es algo que sientes ahora, dices tú, a esto, a esto, son las 7 de la tarde, estoy cansada de todo el día, es lunes, he sido pregonera la semana pasada. Pero si hay alguien que escuchando este directo dice, venga, voy a hacer otro tal, ¿no?, hago eso, entonces habrá merecido la pena. Propósito es eso, descubrir qué es lo que a ti te moviliza para la acción. Y todos, todos y cada una de las personas tenemos uno. Todos. Lo que pasa que como muchas veces no nos hemos permitido ni siquiera verbalizarlo porque nos han dicho, no, de eso no hay trabajo o tú para eso no vales o, no sé, me pasa con muchos clientes que dicen, ¿y todo el esfuerzo que he hecho? ¿Me quieres decir que entonces tengo 40 y pico años y mi carrera que he estudiado, mi trayectoria de 25 años en la multinacional no me sirve para nada porque no está alineada con mi propósito? La respuesta es no. Quiero decir, todas esas competencias que has adquirido te van a servir para ponerlas en marcha. Pero, ostras, cuando lo encuentras es una fuerza increíble. ¿Y cómo bajaríamos a tierra este concepto de propósito, Elena? Porque yo creo que muchas veces la gente ni siquiera se ha planteado su propósito porque les queda como hay que salvar el mundo, erradicar el hambre, ostras, es que no tiene que serlo. Ojalá, ¿no? Ojalá, pero no tiene que ser tampoco tan grande, ¿no? No hace falta... Claro, o puede moverte eso. Quiero decir, imagínate que a mí me moviera el descubrimiento de otros planetas en la galaxia, universo, no se da igual. Se ve que no es el mío, ¿no? Pues, a lo mejor no tengo que ser la astronauta que está ahí la primera con su equipación, es que a lo mejor si yo paso la fregona en la NASA estoy acercándome a mi propósito con mis acciones del día a día, ¿vale? Porque estoy facilitando que eso ocurra, ¿vale? Entonces, no es que tenemos que descubrir la vacuna contra el SIDA porque si no, no me siento realizado, ¿no? Eso es un propósito maravilloso, pero acercarse a eso es suficiente, ¿no? Para muchas personas. Entonces, yo creo que el propósito está ahí, es algo que jamás podremos conseguir, ¿no? De alguna forma, pero acercarnos cada día a él, contribuir, ese sentimiento de trascender, yo creo que es lo que da la gasolina. Es difícil, ¿eh? Es un... Llegar al propósito requiere una intervención profunda porque efectivamente es un concepto muy filosófico, ¿no? Muy amplio. Se pregunta mucho lo de qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace levantarte por la mañana, ¿no? Pero claro, la gente diga, pues chico, y gana, es que no es fácil, ¿eh? Hay que... A mí me gusta mucho una vez que dijo alguien, no me acuerdo, porque al final leemos tanto y escuchamos tanto que yo no sé quién lo dijo y soy muy mal para esto. Pero dijo algo así como, si tú no cuentas cuál es tu propósito, la gente va a dar por supuesto que solo lo haces por dinero. Claro. porque evidentemente hay que tener hay que hacerlo, ¿no? También por dinero porque tenemos que vivir, ¿no? Y tenemos que pagar patrullar la luz. Pero si no hay algo más, ¿no? La gente va a decir, bueno, pues lo haces solo por dinero. Yo creo que eso... Yo creo que cuando tienes muy claro cuál es tu propósito, la consecuencia de aportar valor a conseguir eso, es decir, a resolver esas necesidades, es que incrementas de forma muy notable el dinero que consigues a cambio, ¿no? Y aquí hablo por experiencia propia, el dinero es la consecuencia de acercarte una y otra vez a contribuir con tu talento a tu propósito. Así que con cuanta más energía y fuerza te focalices ahí, más dinero acabas ganando, más contratos tienes o más posibilidades de tener un trabajo acorde a eso tienes. Muy bien. Es la potencia de tener esto claro. Y me encanta que lo cuentas en el libro, ¿no? Esto de la fórmula de conocimiento más la habilidad y la actitud, ¿no? Y tú, pues oye, eras un poco un tazca ahí y dices, vale, actitud muy bien, ¿no? Es súper necesario, pero oye, con una base bien trabajada, ¿no? Y si no al final un exceso solo de actitud, pues igual puede ser un poco temerario. Es que, no sé, yo pongo el ejemplo, me da igual de cuál, pero no sé, un piloto de avión, pues oye, que le eche toda la actitud que quiera, pero vamos, que tenga mucho conocimiento de toda esa cantidad de botones que tienen ahí y que tenga muchas horas de vuelo. Y luego ya la actitud, pues fenomenal, si además de eso se involucra en el estado emocional de su copiloto y de la azafata, me parece fenomenal, construirá que su rendimiento sea excelente, pero a mí dame ese nivel en un máximo muy potente. A veces se nos olvida, ¿no?, que una propuesta de valor sólida tiene que darse porque alguien sepa y sepa hacer y ofrezca resultados. Tú y yo estamos aquí y tenemos resultados y tenemos éxito en nuestros proyectos profesionales porque damos respuesta. Me dice Fernando Botella, maestro, bienvenido al directo, que así es, ¿no?, hablando de lo que tú dices, que la actitud está bien, pero ahí hay que tener base. Es que esa parte no se nos puede olvidar. Si decimos que marca personal son resultados, ostras, sin conocimiento y sin habilidad, de verdad, no hay nada que el marketing y que la comunicación, etc., te puedan resolver. Te podrá dar resultados un poco a corto plazo, pero la solidez de la propuesta de valor está basada en conocimiento y en habilidad. Así que en el taller es un buen momento para reciclar, ¿no?, todo esto. Es un proctólogo y dice... Con cualquier ejemplo, pero un paradero, o sea, es que que haga pan bueno y luego que me sonría, ¿no? Es fundamental. Qué guay. Bueno, nena, vamos a salirnos un poco de... Nos hemos puesto un poquito serio y demás y... Intensos. Y tú y yo, supongo... Sí, sí, nos hemos puesto un poquito intensitos y demás. Oye, además de escribir, además de ser pregonera, pues has hecho el camino de Santiago con nuestra queridísima Ana. Cuéntame un poquito de esa experiencia y qué aprendizaje sacáis. Porque sé que por allá hay... Lo que... Sacaste mucho el aprendizaje de hablar dos, pero hoy que sé que te tengo a ti, cuéntame un poquito de ese... Lo que yo te diría es me muero de ganas de hacer el camino de Santiago. Me muero de ganas porque la vivencia que extraes de un proceso así, cada uno aquí que aplique lo que quiera, ¿no? Es que todo esto que estamos hablando del esfuerzo, del dosificar las energías, de tener clara cuáles son las metas que serían llegar a Santiago, los objetivos intermedios que serían las etapas, todo esto en el camino de Santiago lo vives de una forma es que no es... No sé, cuando diseñamos formaciones experienciales... No, no, es que esto lo vives o lo vives. Es que tienes una maleta que te está ahí aprisionado y tienes unos pies que no pueden más y tienes... Ana dice que no lo cuentes todo, por favor. Tienes que traer a Ana que te cuente la parte más divertida, ¿no? Pero sobre todo te enfrenta al piloto, ¿no? A lo que hay aquí y eso es brutal porque, fíjate, la actitud, y aquí sí hablo de la actitud con la que nos enfrentamos a la dificultad, se parece mucho, mucho, mucho a la actitud con la que nos enfrentamos a la dificultad de nuestros procesos de desarrollo. Así que el sentimiento de yo no voy a poder, esto es una mierda, esto no vale para mí, el tirar la toalla, tal, ¿no? Dices, pero aquel día no tiré la toalla y luego lo disfruté mucho y luego la cerveza que me tomé en el albergue fue brutal y luego vi una puesta de sol no sé dónde que fue increíble, ¿no? Entonces, coges ahí y dices, venga, un paso más, un poco más, tira un poco para adelante que luego merece la pena, ¿no? Y ahí el proyecto un poco que tenemos Ana y yo es pues acompañar a personas que quieran hacer las dos cosas, ¿no? Vivir la experiencia del camino pero que también les sirva un poco de marco para sus propios procesos personales o profesionales y eso va a estar muy chulo, muy chulo. Sí, sí. Oye, me encanta, me encanta. Bueno, hablando de proyectos, ya que has nombrado uno y te voy a preguntar un poquito más tarde ya enlazamos la pregunta, ¿qué hay nuevo? Ya tienes un libro, Elena, ¿qué está pensando esa cabezica tuya para los próximos años? Pues mira, la verdad que yo creo que tú y yo, Rubén, compartimos nuestros cerebros en ebullición, es muy cansino vivir así, ¿eh? Entonces, parte de la estrategia un poco, ¿no? Y de las ideas, hablo de estrategia porque ya son ideas muy atrasadas, ¿no? Elena, el doctor de Venezuela. Manuel, muy, muy grande. Para mí es importante eso, ¿no? Tener siempre la visión. Yo digo que nuestras acciones de hoy, lo que sería nuestra misión, tienen que estar, bueno, pues esto es la ejecución, pero mi cabeza tiene que estar en lo que va a ocurrir el año que viene, ¿no? Qué bueno. Así que un poco la idea que tengo para todo el año que viene es todo eso que explico en el libro, obviamente lo hago ya a través de mis sesiones, pero mi tiempo empieza a ser limitado, ¿no? Ya no hay más donde pueda sacar. Así que quiero un sistema en el que las personas puedan, tengo el libro, tengo unos vídeos, unos recursos, una formación que me puede facilitar mucho, tengo unas sesiones en las que voy a poder trabajar de forma individual y lo harán con Tamara, con Paloma, ¿no? Como ya vengo haciendo en algunos de los procesos, pero mucho más sistematizado y finalmente, si alguien quiere sufrir de verdad, pues tendrá que ir. y también algunas sesiones grupales, un poco va en esta línea, ¿no? Quiero dar ese servicio que yo vengo haciendo de sesiones individuales y del que tanto aprendo, procedimentarlo mucho más, ¿no? Y que permita a la persona tener muchos más recursos y para mí algo muy importante también, con independencia de cuál sea su situación, tanto económica, que es un factor que es importante también, como de tiempo, que yo creo que este punto también es importante, ¿no? Porque les permite optimizar mucho más luego el trabajo individual, ¿no? Con cualquiera de las otras. Así que por ahí, en eso me voy a entretener, entre otras muchas cosas, el año que viene. Qué bueno, qué bueno. Pues, Selena, cositas, ¿a quién me recomendarías que venga este, este, estas sesiones, estas entrevistas de Londres? Yo te diría, como los habituales ya los tienes tú en la cabeza, ya te los han dicho y tal. Yo quiero, además es una, no es una sugerencia. Es que mandas, que mandas mucho, Elena. Yo quiero que entrevistes a Sonia Rodríguez Muriel. Ay, por Dios. Yo quiero que lo hagas para que habléis los dos, porque además yo que os conozco mucho a los dos por separado y a lo mejor tú ya no los conocéis tanto o sí que habéis compartido, pero quizás no tanto y quiero que habléis del liderazgo, de la gestión del talento, pero con una base humanística que los dos tenéis súper potente, en la única en la que yo creo que se puede gestionar y en el concepto y en el concepto que yo creo que Sonia trabaja y lleva a la práctica y tal, que es el liderazgo desde el amor. Qué bueno. Y ese directo lo enmarcamos. Te digo yo que lo petáis. Oye, para todos los que estáis viendo el directo y los que lo veáis luego en diferido, fijaros, Elena, me ha dicho a quién y lo que le tengo que preguntar de lo que tenemos que hablar. Ojo, que si no está por maíz con ella es porque no queréis, porque es fácil o lo ponen un rato. Desde el marco del plan de acción, Rubén. Qué bueno, pues cojo ese testigo porque, bueno, Sonia da aquí un montón y será un pedazo de directo sobre todo por ella. Se me había olvidado, pero no te vas a escapar, Elena. Espera. Háblame de esto. De estos dibujinchis que hay aquí en este libro. Mira, eso. Que me han dicho que las has dibujado tú. Eso es para que personas como tú que afirman en voz alta y delante de mí que no tienen talento con el dolor en mi corazón que saben que eso me produce un poco, a ver, sirve en muchas medidas, ¿no? Pero yo siempre digo que a nosotros, a nuestra profesión, lo único que nos da coherencia es que prediques con el ejemplo, ¿no? Que realmente hagas cosas que te hagan salir un paso más allá, que te pongan en dificultad y que, bueno, que realmente para ti supongan un reto. Así que, uno de los conceptos de talento que yo trabajo es, bueno, pues, identifica aquellas cosas que te hacen diferente, ¿no? y en lo que puedes tener una habilidad para explicar de forma pedagógica un concepto, pero anulando esa parte de todas las creencias que nos han hecho de dibujas fatal, no es suficiente, no, no, rompe con esa parte y dice, oye, centra en ti. Es más, es útil para las personas que lo van a leer ver que yo me he atrevido a hacerlo y que además les puede ayudar a quedarse con algún ejemplo. Sí, ya está, yo no soy importante ni yo, ni mi ego, ni mi corazón cuando me digan pues vaya mierda de dibujos, no es lo importante porque además me sirve para la segunda parte, ¿no? Que es que en las formaciones presenciales yo invito a las personas a que hagan su propia avatar, la ES, es de espacio de desarrollo, no es de lena, juego un poco con esto, pero es más de espacio, ¿no? Así que les invito a que cojan su propia inicial y hagan un circulito, unos ojitos, y hombre, hasta ahí llegamos todos, ¿no? Así que el argumento es sólido, si yo lo he hecho y me he atrevido a publicarlo con una editorial de renombre, no lo vas a hacer tú aquí en el aula y claro, tienen que callarse y tienen que hacerlo. Bien, Elena, bueno, pues no robar mucho más tiempo a los lietos que luego se me quedan un poquito lagos y yo creo que la gente prefiere que sea bueno pero intenso, ¿dónde te podemos encontrar, Elena? Pues mira, me podéis encontrar en www.elenarmice.es, me podéis encontrar en Moreda, en Oviedo, en cualquier ciudad de España a la que pueda ir, me encantará veros y en las redes sociales pues también es un lugar al que me gusta compartir y no sé, yo creo que también establecer esa interacción, ¿no? Así que en cualquiera de ellas estoy feliz. Qué bueno. Y dinos con qué cierramos este directo que Perla me deja así para terminar. Que sepa que todo el mundo que yo no envío preguntas esto es así, al talento de Elena así de flechado. Pues mira, a mí me gustaría cerrar de toda la conversación que hemos tenido hoy y que tú y yo tenemos en general, ¿no? Todo el mundo tiene talento, absolutamente todo el mundo tiene talento, pero tienes que tener la valentía de entrar por aquí y ver qué hay ahí para ofrecerse al mundo. Así que invito a que hagas ese proceso, a que te reconozcas, a que realmente pues no sé, te enamores de tu capacidad de hacer algo bonito por los demás, que pongas ahí el foco y que realmente donde vas a marcar la diferencia es en tu capacidad para hacer brillar a otros, ¿no? Y me gusta decir eso que eres la suma de las personas que ayudas a brillar, así que gracias Rubén por ahí para mí. Bueno, gracias a ti Elena, sabes que la aprecia que nos tenemos mutuamente, que tenemos que volver a la presencialidad, volver a las ensaladillas y hay que empezar a pensar en el 2022 qué excusa nos montamos para que haya esa oportunidad de volver a estar juntitos un rato y... Que lo has dicho tal cual, ¿no? El generar contextos, generar contextos que aúnen todo, ¿no? Aúnen el talento que es importante, aúnen la parte de, bueno, pues generar acciones y que aúnen esa parte de pasárnoslo muy, muy bien porque anda que no nos lo hemos pasado bien en el 2022 ¿vale? Un besito también a nuestra compi, a Almudena. Nuestra alma, tenemos ya tanto que estarás por aquí. Así que, nada, Elena, que mil gracias de corazón y nada, que nos vea el resto, que nos vemos el próximo lunes con otra entrevista más en esta serie de directos de Instagram. Que Elena, esto es lo que tú dices, hay que predicar con el ejemplo y cuando le decimos a nuestros clientes tienes que generar contenido, tienes que romper, oye, basta ya de pereza y acción. ¿Verdad Elena? Un besito a todos. Un besito muy grande, millones de gracias Rubén y millones de gracias a todos los que andáis por ahí. Un besito muy grande. Cuidaros. Adiós. Chao. Chao.